Enrique, Emilio, Lorenzo Estaban los tres helados Enrique por el mundo de las camas Emilio por el mundo de los ojos y las heridas de las manos Lorenzo por el mundo de las universidades sin tejados Lorenzo, Emilio, Enrique Estaban los tres quemados Lorenzo por el mundo de las hojas y las bolas de billar Emilio por el mundo de la sangre y los alfileres blancos Enrique por el mundo de los muertos y los periódicos abandonados Lorenzo, Emilio, Enrique Estaban los tres enterrados Lorenzo en un seno de flora Emilio en la hierta ginebra que se olvida en el vaso Enrique en la hormiga En el mar y en los ojos vacíos de los pájaros Lorenzo, Emilio, Enrique Fueron los tres en mis manos Tres montañas chinas Tres sombras de caballo Tres paisajes de nieve Y una cabaña de azucenas Por los palomares donde la luna se pone plana Bajo el gallo Uno Y uno Y uno Estaban los tres momificados Con las moscas del invierno Con los tinteros que orina el perro y desprecia el vilano Con la brisa que hiela el corazón de todas las madres Por los blancos derribos de Júpiter Donde meriendan muerte los borrachos Tres Y dos Y uno Los vi perderse llorando y cantando por un huevo de gallina Por la noche que enseñaba su esqueleto de tabaco Por mi dolor lleno de rostros y punzantes esquirlas de luna Por mi alegría De ruedas dentadas y látigos Por mi pecho turbado por las palomas Por mi muerte desierta con un solo paseante equivocado Yo había matado la quinta luna Y bebía en agua por las fuentes los abanicos y los aplausos Tibia leche encerrada de las recién paridas Agitaba las rosas con un largo dolor blanco Enrique, Emilio, Lorenzo Diana es dura Pero a veces tiene los pechos nublados Puede la piedra blanca latir en la sangre del ciervo Y los armarios Ya no me encontraron No me encontraron No No me encontraron Pero se supo que la sexta luna Huyó torrente arriba Y el mar recordó de pronto Los nombres de todos sus ahogados Y el mar recordó de pronto Los nombres de todos sus ahogados Y el mar recordó de pronto